La suerte se ponía de mi lado La dicha le quería hacer todos a mi favor Reversar la vida con el interior de mi cielo Le di los ojos y lo puedo servir de amor Primero le di rosas y hacerme su roja Y le dije cosas Y el amor fue creciendo Y fui despacito besando su boca Y su cuerpo ardiente Y su cuerpo ardiente Y me deliré Y así me hice el amor Mientras ves de su pecho Y su piezo desventa Es que mi amor es a la tuya Chops Pero no Mientras ves de su pecho 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 Quiero bañarme contigo Con la vista de cielo, tú dirás si me repito En tu cariño soy mi pecho, será mi mala la tuya Y yo soy tuyo sin condición Y por ti me enamoré de cosas, ella se me sudo Y le dije cosas, mi amor fue creciendo y fui despacito Besando su boca, y su cuerpo ardiente Y su quiembra y caliente, y quiembra de leche Así le hice el amor, mientras besé su pecho y su piel suavemente Primero le di rosas, ella se besó roja Y le dije cosas, el amor fue creciendo y fui despacito Besando su boca, y al pasarme los años Y todo es diferente, que indios quiere ser Un pedacito de mí, y se encuentra en el cielo Dentro de su gente